... Mi nombre es Pablo Gelperín, soy ingeniero agrónomo, presidente de la regional Paraná de Aprecid, en Paraná, Entre Ríos. Y bueno, es un gusto volver a estar en esta instancia del Congreso y de la coordinación de talleres. Hoy me toca presentar a Nahuel Reusi Calvo, en este taller, cómo mejoramos la interpretación del análisis de suelo, un tema bastante importante y álgido en lo que es el diario de la actividad agropecuaria. Nahuel Reusi, actualmente es coordinador del área técnica del laboratorio de suelos de Fertilab, es profesor libre de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es consultor de empresas privadas, grupos CREA y Aprecid, presidente de la Comisión de Fertilidad y Nutrición de Plantas de la Asociación Argentina de Ciencias de Suelo. Él tiene como títulos profesionales el de ingeniero agrónomo y el de doctor en ciencias agrarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y además de esto quería mencionar que ha recibido, entre otras distinciones y becas, la de la escuela de posgrado del Plan Nutricional Instituto de LIPNI, el Scholar Award 2008. Sin más presentaciones, los dejo en compañía, entonces, de Nahuel Reusi. Perdón, yo también estoy de inicio de congreso, falto de práctica. Quería decirles que vamos a tener una instancia de presentación con Nahuel de alrededor de 15 minutos, y después de eso, hasta la finalización del taller, abierto a las preguntas de todos ustedes. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles a Precid, este es el tercer año que damos el taller de interpretación de análisis de suelo. Y en general, si bien parece que fuera un tema bastante trillado, siempre surgen muchas dudas y preguntas de cómo mejorar y qué problemas tenemos al momento de interpretar los análisis de suelo, si es el problema del análisis de suelo o de la interpretación que uno hace de los mismos. La idea de esta presentación es hacer una discusión respecto a eso. Al momento de realizar el diagnóstico de la fertilización, digamos, hay tres pasos fundamentales, de los cuales los podemos dividir en el primero, que es uno de los más importantes, que hace referencia al muestreo de suelos. Sobre esto va a haber un taller mañana, a la mañana, así que los invito a participar. En general, lo que hace al muestreo de suelos no se le da mucha importancia, lo hace gente que no está capacitada, se hace la última hora del día, no le gusta a nadie hacer el muestreo de suelo, en realidad. O sea, no es un trabajo muy, digamos, lindo. Entonces, en general se hace con bastante descuidado y en realidad es el primer paso en el programa de diagnóstico y fertilización de los cultivos. El segundo, el análisis de suelo per se, que en general, si se trabaja con laboratorios, digamos, con más o menos las cosas en regla, no debería haber demasiadas diferencias en cuanto a las determinaciones de nutrientes que se hacen a nivel de laboratorio, porque no es más ni menos que una receta, digamos. Con algunos cuidados que hay que tener, pero no deja de ser eso. Y por último, que es lo que más me voy a concentrar hoy, es la interpretación. O sea, uno recibe ese análisis de suelo y si yo a cada uno de ustedes le doy un análisis de suelo, un resultado de laboratorio, cada uno va a hacer una interpretación distinta. Eso es así. Y va a depender del conocimiento que tenga cada uno de nutrición de cultivos y del conocimiento que tenga de la zona de donde proviene la muestra esa. Entonces, esto en general lo hace todo el mundo y en realidad hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero quiero volver a remarcarles en el que, como dice acá, el límite de la exactitud del análisis de suelo está dado por la toma de la muestra. O sea, si yo empiezo mal con el muestreo de suelos, la profundidad de la muestra y demás, después no importa si lo mando al laboratorio de Estados Unidos a hacer análisis de suelo y si hace la interpretación de un especialista, si en realidad yo partí mal del primer paso. Entonces, tengan en cuenta eso al momento de realizar el programa y el diagnóstico de la fertilización de los cultivos. ¿Cuál es la importancia del análisis de suelo? Bueno, hay muchas. Como aparecen acá. Me da información sobre disponibilidad de nutrientes, probabilidad de respuesta, contribuir a la progresión ambiental. Van a encontrar muchas funciones o importancias que tiene el análisis de suelo. Pero lo que les tiene que quedar claro es que el análisis de suelo per se, por sí solo, no aporta información sobre ni la dosis, ni el momento, ni la fuente, ni la forma de fertilización. La mananza del análisis de suelo es algo abstracto, digamos. Es un valor. Lo importante y la clave es la interpretación que uno hace de ese análisis de suelo. Entonces, esto tengan en cuenta. Yo recibo un análisis de suelo, es un dato. Lo importante es la interpretación que uno haga de ese análisis de suelo. Respecto a los tipos de análisis de suelo, rápidamente, ustedes los conocen, pero los podemos dividir en nutrientes principales o macronutrientes, que tenemos materia orgánica, nitrógeno, fósforo, azufre. Acá, un análisis relativamente nuevo, que es un estimador de la aminización, que es el nitrógeno anaeróbico. Después les voy a mencionar algo. Las bases intercambiables, los micronutrientes, y dentro de esto tenemos cationes y aniones. No voy a perder mucho tiempo, porque en realidad esto ustedes lo saben. Y dentro de esto les marco el zinc y el boro, como los nutrientes o micronutrientes más críticos en la región pampeana. Y otros análisis o determinaciones, como tenemos pH, conductividad, textura, sí, carbono liviano, materia orgánica joven, etc. Pero esta es la batería de análisis de suelo en general que tienen la mayoría de los laboratorios de servicio que hay en el país, que son unos cuantos. Ahora, la idea es concentrarme en ese paso, en el tercer paso que les mencioné, en esas tres claves que tenemos al momento del diagnóstico, que es la interpretación del análisis de suelo. Para lo cual les voy a plantear un ejemplo de nitrógeno, un ejemplo de fósforo, y un ejemplo de azufre. De los problemas al momento de interpretar el análisis. Pero primero que nada, obviamente hay que definir qué es la interpretación. Y bueno, según ustedes qué fuente consulten, van a tener distintas definiciones de interpretación. Y yo las rescaté algunas acá, que me parece que ayuda a entender un poco a qué hacemos referencia. Y una dice que la interpretación, en realidad, ¿qué contempla? Contempla que comprender un contenido o algo material y traducirlo. O sea, yo recibo un análisis de suelo, lo primero que hago es tratar de comprenderlo y después traducirlo de otra forma. Que puede ser una dosis de fertilización. Lo otro es que no es una relación, la de intérprete-interpretación sencilla. Sino que es compleja. Digamos, no la puede hacer cualquiera. Y la tercera y más importante, es que dice que los problemas de interpretación se entienden mejor si se especifica el contexto y el marco. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer una mejor interpretación si conozco el ambiente dentro de ese mismo lote, si conozco la zona, si conozco información extra para realizar una mejor interpretación. Eso es fundamental. Ya a usted le puede decir, tengo un resultado de fósforo del sur de Santa Fe, y le digo, da 10 ppm, y algunos me dirán, ah, no, está tan mal. Y otros me dirán, no, pero pueden ser bajos, que son suelos con alta producción, que generalmente tienen bajo contenido de fósforo, y posiblemente las lomas de esos ambientes tengan mayor contenido de fósforo, porque tienen menos extracción, y la interpretación que ustedes realicen va a ser distinta según el conocimiento del contexto o de la zona en el cual yo tomé la muestra de suelo. Entonces, fíjense que no es tan sencillo, hoy en día cualquiera hace interpretación, pero es fundamental conocer toda la información extra para realizar una mejor interpretación de ese análisis de suelo. Veamos el caso del nitrógeno. Yo les voy a mostrar, ustedes saben que la principal metodología de diagnóstico de nitrógeno en los cultivos es la determinación de nitratos en presiembra de cultivo. Estamos todos de acuerdo. Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo para el sur de Santa Fe, esta ustedes la habrán visto varias veces. Esto para el cultivo de trigo, la relación que existe entre el rendimiento del trigo y la disponibilidad de nitrógeno en la siembra, suelo más fertilizante. O sea, el método tradicional de diagnóstico, y acá yo les marco el R cuadrado. Para los que no lo conocen, o no saben qué significa, este 0,34 o 34% me está diciendo que la variación de ese rendimiento del trigo es explicada solamente el 34% por esta variable. El otro, el otro 60 y pico por ciento, 66%, me lo están explicando otras variables que no es la disponibilidad de nitrógeno en presiembra de cultivo. Entonces, uno ve esto, si a esto le suma, si a esto le suma, fíjense, que para una determinada disponibilidad puedo tener 2.000 kilos, 2.500 kilos, o 6.000, es muy distinto, ¿no? A ustedes les gustaría pararse en estos lotes. Hay una dispersión que no es explicada por esto. Entonces, cuando uno muestra esto en algunas charlas, lo primero que uno les dice, digamos, pregunta, ¿cuál es el problema? El problema es que el método de análisis, de diagnóstico de las necesidades de nitrógeno en el cultivo no sirve, este método no sirve porque tengo esta dispersión, o en realidad hay un problema al momento de realizar la interpretación de ese análisis de suelo. Esa es la pregunta. No sirve esto porque uno ve, ¿me da 2.000 o me da 6.000 kilos? Es muy distinto, con la misma disponibilidad de nitrógeno. Bueno, fíjense qué pasa si a ese gráfico lo desglosamos un poquito, y en realidad ahí dentro tenemos distintos ambientes. Por ejemplo, un ambiente A, un ambiente B y un ambiente C. Un ambiente A puede ser, por ejemplo, suelos profundos en el sudeste bonaerense y un ambiente C puede ser, o en el sur de Santa Fe, un ambiente C puede ser suelos contosca en el sudeste bonaerense o suelos, o lomas arenosas, por ejemplo, en la zona sur de Santa Fe. Fíjense que esto que estaba todo metido dentro de un mismo ajuste tiene distintos comportamientos al separarlo por ambiente y por lo tanto tengo distinto nivel de nitrógeno objetivo para distintos niveles de producción y a su vez cada uno de esos tiene distinta pendiente que esto es la eficiencia de uso de ese nutriente. Entonces, fíjense que en general uno ve esto y dice, no, el análisis de nitrato de la siembra no sirve. Cuando uno empieza a separar y hacer una mejor interpretación de ese análisis, ve que en realidad los ajustes son mucho mejores y me da mucha más información. Si seguimos con esa dispersión, otra relación entre rendimiento de trigo y nitrato de la siembra, fíjense que otra vez, da bajo, da el 28%. Ahora, si a este nitrato de la siembra le sumamos un estimador de la mineralización, fíjense qué pasa con el ajuste. La diferencia entre esto y esto es que este tiene un estimador de la mineralización en este modelo diagnóstico. Si uno ve esto y dice, no, esto no sirve para nada. Si uno ve esto y dice, fíjense cómo cambia. Estos resultados son para la zona sudeste bonaerense. O sea, al incorporar información o otro análisis complementario a ese tradicional, mejora el ajuste de la dosis. O sea, el problema no es del análisis de suelo en sí, sino muchas veces el problema es de la interpretación que uno hace de ese análisis de suelo. La falta de conocimiento de ese contexto que yo les mencionaba anteriormente. Veamos, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Van bien? Veamos para el caso de fósforo. Otra vez, estas relaciones las habrán visto varias veces. Es el rendimiento relativo de maíz en función del método diagnóstico tradicional del suelo de la región Pampiana que es el fósforo extractable por el método Bray. ¿Y qué les muestra esto? Para los que no están acostumbrados a ver este tipo de gráfico, en realidad esta banda acá más gris más oscura son la zona de los umbrales por debajo de la cual hay una alta probabilidad de respuesta a la aplicación de fósforo y por encima una baja. Los puntos que están por acá arriba son lotes sin respuesta y los puntos que están acá abajo son lotes con respuesta al agregado de fósforo. Así se interpreta ese gráfico. Ahora, miren esto, hay muchos puntos que están acá arriba. ¿Qué es esto? Yo fui, mostré el suelo, me dijo que tenía bajo fósforo y sin embargo no tengo respuesta. O sea, apliqué cuando no necesitaba aplicar lo que me están diciendo esos puntos. Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de relaciones y dice, no, el método Bray no sirve para nada. Si miren, me hizo aplicar y en realidad no tenía respuesta después en el lote. Dejé una franja sin fertilizar y no tuve respuesta. Si a esto le sumamos este tipo de relaciones, ¿qué es esto? La respuesta, los kilos de grano de maíz por kilo de P aplicado en función del nivel de fósforo en el suelo. Obviamente, a medida que aumenta la disponibilidad de fósforo en el suelo, la respuesta es cada vez menor. Eso es lógico, ¿no? Ahora, de vuelta como veíamos nitrógeno. Para un nivel de fósforo de 12 puedo tener una eficiencia de 20 y una eficiencia de 100. Entonces dice, usted de vuelta, dice, no, esto es muy distinto. Entonces, siempre lo primero que se piensa es que el método de determinación de fósforo o nitrógeno no sirve. Y en realidad yo siempre diré y le pregunto, digamos, ¿cuál es el problema? Bueno, veamos qué otros factores deberíamos considerar al momento de interpretar ese análisis de suelo para el caso de fósforo. Este es un trabajo que hace varios años presentó Pedro Barbagelata de Rafaela en el cual lo que les muestra es para un molisol o un vertisol, dos suelos de enterrío de texturas y de comportamientos totalmente contrastantes, qué pasaba con el nivel de fósforo brei en el tiempo. No se pierdan con las curvas. Ahora le voy a explicar un poquito. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los dos suelos? Bueno, este molisol tiene un contenido de arcilla de 27%, no presenta carbonato de calcio detectable, bajo pH, este tiene alto contenido de arcilla, por eso los vertisoles, ¿no? Carbonato de calcio obtenida presente, pH alto. Esto hace que tenga una mayor retención de fósforo, ¿no? ¿Qué son las distintas rectas y esto? Bueno, ¿qué hizo? Primero, fíjense el nivel de fósforo de los suelos de inicio, 20 ppm, 10 ppm para ser fácil, para que lo vean fácil, la mitad. ¿Qué hizo? Aplicó distintas dosis de fósforo de base, 100, 0, 100 y 200 kilos de ppm por hectárea. Esto es 0, todo este conjunto de rectas son 0, 100 y 200 kilos de ppm por hectárea. Y las que están dentro de cada grupo son dosis anuales, que aparecen acá, no importa. Yo quiero que vean el comportamiento. En este suelo, frente a una determinada dosis de fósforo, 200 kilos de ppm, 1000 kilos de diamónico, fíjense que el nivel en el primer año subió a más de 100 ppm. ¿Y qué pasó en el vertisol? Prácticamente subió a 20, ahí no más quedó. Fíjense que no hay diferenciación entre las curvas, en este caso, en este suelo y en este otro tipo de suelo. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso? Bueno, en algunos planteos de fertilización en los cuales ustedes quieren mejorar los niveles de fósforo en el suelo, tienen que aplicar determinada cantidad de este nutriente para aumentar los niveles de fósforo en el suelo. Obviamente, la estrategia de fertilización en este y en este son totalmente distintas y lo que resulta de este trabajo es que para este morisol necesito aplicar 8 kilos de P para aumentar un ppm en el tiempo y mientras que para este vertisol necesito 20, entre 15 y 20, el doble. Si yo quisiera aumentar los niveles de fósforo en esos dos suelos necesito en uno el doble que en el otro. O sea, no se comportan igual y por lo tanto el diagnóstico y la capacidad de bafo en esos suelos es totalmente distinta. Ahora, ¿qué otra cosa podemos considerar? ¿Qué pasa con el fósforo en profundidad? Esto es un perfil de fósforo grey en profundidad para un argiudor, estos son datos reales, en negro, fíjense, parte de 10 ppm y tengo una caída abrupta porque obviamente en los argiudores ustedes saben que tengo un B textural caracterizado o horizonte argílico con alto contenido de arcilla. Fíjense en una plug-in ¿qué pasa? Prácticamente la caída es mucho menos y tengo una gran cantidad de fósforo abajo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿esto lo toma la planta? ¿Lo usa eso la planta? Porque en realidad el método de diagnóstico está basado en los primeros 20 centímetros. Sí, perfecto. Bueno, veamos qué pasa. Este perfil de fósforo es al inicio de un ensayo de larga duración que se hizo el 9 de julio en el cual se hicieron 5 cultivos en 4 años. Entonces se midió fósforo al inicio y al final de ese ensayo. Fíjense qué pasó al final. No solo había bajado el nivel de fósforo arriba, sino también que la planta había consumido el fósforo que tenía abajo. Y cuando uno hace la cuenta alrededor ahí tengo una diferencia de 60 kilos hasta el metro de profundidad. Con esto ¿qué les quiero decir? Por un lado no es que salgan a muestrar fósforo en profundidad. Lo que les digo es que en suelos de textura arenosa o franco arenosa muchas veces ustedes tienen bajo nivel de fósforo en superficie y aplican fósforo y no encuentran respuestas si hacen franjas testigo y dicen ¿pero cómo? Si tengo bajo nivel de fósforo y en realidad tienen fósforo abajo que la planta está tomando. Ese nivel de fósforo que ustedes están agotando después acá abajo obviamente no lo van a recuperar porque el reciclado de fósforo ustedes saben que es en superficie. Pero eso ayuda a explicar por qué en algunos lotes de este tipo de textura yo no encuentro a veces buenas asociaciones entre otras cosas entre el método de diagnóstico y la respuesta a la aplicación de fósforo en los cultivos. Porque el cultivo está tomando abajo. El fósforo. ¿Está? Y si ustedes comparan estas condiciones en suelos pristinos por ejemplo suelos sin historia agrícola con los actuales van a ver que van a tener caídas de más de 200 kilos de fósforo 300 kilos de fósforo hasta el metro de profundidad. O sea, la planta toma fósforo abajo. ¿Esto pasa en los argiudoles? No, no pasa. En los vertisoles no, no pasa porque a fósforo abajo no tengo. Pero tenganlo en cuenta si ustedes conocen el ambiente en algún ambiente que tengan suelos de esa textura ver cómo es el perfil de fósforo en el suelo. ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? Entonces, muchas veces el problema, si hay un problema, es que en realidad nos faltan elementos para realizar una buena interpretación de ese análisis de suelo. Entonces, es muy fácil al ver las relaciones que les mostré anteriormente decir, no, el método de Bray no sirve. En realidad no es que no sirve. El problema es que al que realiza la interpretación le falta conocimiento. Puede ser que haya, no es nada perfecto, ningún análisis de suelo es perfecto, puede ser que falle en algunas condiciones, eso es así, pero no quiere decir que no sirva. Hoy en día es lo mejor que tenemos. ¿Está? 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 Ahora bien, por último, y ya no los aburro más, para el caso de Azufre les voy a mostrar lo mismo. Otra vez, no se pierdan con los puntos ni nada. Estos son redes de ensayo que hizo INTA hace varios años, Lalo Echeverría de la Unidad Integrada de Balcarce. ¿Y qué le muestra esto? Rendimiento relativo en función de la disponibilidad de sulfatos en presiembra. ¿Qué le está diciendo esto? Lo que dice negativo y positivo para que ustedes lo lean rápidamente, negativo, si mis puntos caen ahí quiere decir que mi método diagnóstico falla. Después les explico por qué, pero quiere decir que no sirve. O sea, esos son errores del método diagnóstico. Son errores porque me dice que tengo bajo sulfato y no tuve respuesta. Tengo los puntos por encima del 90% de rendimiento relativo. O sea, es un error. Yo no quiero que me diga eso, sino que mis puntos caigan en los cuadrantes positivos. Eso para el sudeste bonaerense, cuando vemos a la zona CREA-sur de Santa Fe, estos son datos también de la red de CREA, que coordina INI, ACP, CREA. Fíjense otra vez, los negativos son cuadrantes en los cuales el método falla. Esto es hoja de primera y hoja de segunda en función de la disponibilidad de sulfato en el suelo. Entonces, ustedes ven esto y dicen que el método de sulfato no sirve para nada. Y se ha instalado bastante, que en general tiene un pobre ajuste la determinación del sulfato en el suelo. Eso tiene parte de la realidad, pero hay otras cosas que hay que tener en cuenta al momento de interpretación que yo les voy a mostrar. ¿Cuál es el problema? Fíjense, esto es un perfil típico de sulfato en profundidad, esto es disponibilidad de sulfato en profundidad para un suelo de Madariaga, que no conocen Madariaga, cerca del Mar de Plata, mucho abranido, hacia la zona, hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. Suelos, este es un suelo con una disponibilidad de sulfato baja, podríamos decirlo. Si uno contempla el método de diagnóstico que considera los primeros 20 centímetros, diría, a ver cómo están los umbrales, yo voy a mi lote, determino el sulfato, me da 5 ppm, estoy por debajo del umbral, digo, tengo que fertilizar. Simple. ¿Cuánto fertilizo? Después vemos cómo establecemos la dosis. Pero eso me está diciendo, yo fui a mi lote, tomé la muestra, me dio 5 ppm, tengo que fertilizar. Ahora, voy al lote al lado y me da 5 ppm 020. Pero, ¿qué pasa al lote al lado? El lote al lado tiene esta distribución de sulfatos. ¿Por qué? Porque tengo influencia de napa. No solo en esa zona tenemos influencia de napa, sino en algunas zonas también, de Sud de Santa Fe u otras zonas, tenemos napa. Y esa napa muchas veces tiene sulfatos. Pero esas napa están por debajo de los 20 centímetros que yo mido. Entonces, yo me quedo con esto y digo, tengo que aplicar. Y no voy a tener que aplicar, porque abajo tengo mucho sulfato. ¿Está? O, por ejemplo, algunas zonas con tosca. ¿Qué pasa con las zonas con tosca? Por ejemplo, en el caso de Necochea, zona sudeste. Fíjense, me guío por arriba y digo, tengo que aplicar. Y miren qué pasa abajo. Tengo sulfatos. Entonces, yo dije, tengo que aplicar y después digo que el método no sirve. En realidad, no sirve, no. En realidad, el método no es que no sirve. Lo que no sirve es la interpretación que yo hice del método. Porque partí del primer paso mal. la profundidad de muestreo para esa zona. No conozco, desconozco el perfil del sulfato de la zona. ¿Qué otras cosas que hay que tener en cuenta? Bueno, presencia de tosca, dijimos, azufre en Napa, azufre en agua de riego. Muchos dicen, no, no tuve respuesta azufre. ¿Y qué hiciste? No, regué el maíz. ¿Y analizaste el agua de riego? Muchas veces el agua de riego tiene sulfato. Entonces, yo estoy regando y estoy aplicando azufre y con una alta eficiencia porque estoy aplicando con agua encima. Entonces, muchas veces la falta de ajuste de los métodos está dado porque tengo fuentes externas de azufre que me generan ruido y que no las considero. Acá puse azufre en fungicida. Esto es un caso típico en papa. Esto está muy lejos, pero por una curiosidad más que nada. Los paperos en general de la zona sudeste le aplican de todo por las dudas y también le aplican azufre. Pero el cultivo papa es regado todas las semanas, cada dos o tres días se riega. Y el agua tiene alto contenido de sulfato. Entonces, por un lado le estoy aplicando azufre con el agua de riego. Los fungicidas que se usan semanalmente tienen sulfato, tienen azufre. Entonces, le aplico azufre también. Entonces, ¿qué respuesta voy a tener? Después, ¿qué le voy a pedir al método de análisis de suelo que me diagnostique bien? Si posiblemente, acá me dijo que tenía bajo sulfato y no tengo respuesta porque tengo napa. O porque estos puntos tenían suelos con tosca. O porque estos puntos en realidad eran lotes con riego. O qué sé yo. O por ahí también tengo puntos que fallan la metodología. Pero digamos, hay una serie de cosas que hay que considerar al momento de realizar la interpretación. Ya estoy. Como estamos en tiempo, ¿alguna vez habrán escuchado decir esto? Lo que sabemos, solo una gota de agua lo que ignoramos es el océano. No lo dije yo. Lo dijo un tal Isaac Newton. Y con el objetivo de mejorar la interpretación y el diagnóstico desde la Asociación Argentina de Suelo y de la Comisión de Fertilidad de Plantas que coordino, estamos organizando una serie de talleres. Uno, los que están interesados a participar, es para el 12 de septiembre y el 9 de julio. ¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico de la nutrición de los cultivos de la región pampeana? Es un día, un taller de discusión con distintos referentes de esta temática. Espero haber sido claro y quedo para las preguntas que tengan al respecto. Gracias. Bueno, si quieren levantar la mano le acercamos el micrófono así quedan registradas las preguntas para el video y empezamos el debate. Hola. ¿Cómo andás? Consulta, en suelos que vienen con muchos años de directa y de fertilizaciones pero bajas. Con respecto a fósforo, nosotros hemos trabajado bastante, hicimos varios varios ensayos y lo que nos pasaba es que cuando íbamos a mostrar suelos que sabíamos por zona que en teoría deberían ser suelos con bajo fósforo pero que se le aplicaban hace subdosis hace bastante tiempo, pinchábamos, hacíamos 25, 30 piques en una hectárea sola que era la parcela y nos daba valores muy altos. Puede ser que haya ruido con esos suelos que vienen recibiendo muchos años de fertilización si bien subdosis pero con muchos años muchas veces. dos cosas ahí, primero lo de siempre a mí me queda la duda lo de la subdosis digamos, porque en realidad la subdosis en función de qué criterio porque uno de los problemas que hay es que muchas veces las dosis establecen en función de las tablas de requerimientos y las tablas de requerimientos de nutrientes son valores medios que muchas veces están bastante alejados de lo que realmente se llevan los cultivos en los lotes. Entonces uno dice ¿cómo puede ser que mi nivel de fósforo aumente si yo estoy aplicando menos lo que se lleva el cultivo? Y en realidad ¿por qué menos lo que se lleva el cultivo? En función de la tabla de X. En realidad si uno analiza los granos del campo va a ver que en algunos casos va a llevar sorpresas está llevando menos de lo que dice la tabla. Entonces yo en realidad estoy trabajando para reposición y en realidad estoy aplicando más de lo que realmente se lleva ese cultivo en mi lote entonces mis niveles de fósforo van aumentando o al revés. Me dice ¿cómo? Yo trabajo por reposición y me caen los niveles de fósforo y porque en realidad el cultivo se lleva más de lo que promedio dice la tabla. Eso es una cosa y por ende en general nosotros estamos y algunos productores están haciendo empezar a hacer análisis de sus propias tablas de requerimiento con sus lotes y sus datos reales de cada campo y fertilizar en función de lo que realmente se llevan los lotes los cultivos que hacen ustedes en sus lotes. Las tablas de requerimiento son muy lindas pero son valores medios con coeficiente de variación que no dicen que en algunos casos son del 50% para el caso de fósforo. O sea, tiene una variabilidad. Después otra cosa más de realidad sí, puede pasar que meta ruido esas fertilizaciones digamos en dosis subópticas no debería no sería algo tan común digamos. Sí puede meter que yo no hablé nada en el diagnóstico de fósforo ruido la fracción orgánica de fósforo en ese reciclado que tengo bajo directa. Hay algunos trabajos que todavía no se han incorporado pero ven una alta asociación entre las fracciones más lábiles de fósforo por ejemplo el fósforo asociado a la materia orgánica joven con la absorción por parte del cultivo de maíz por ejemplo. Pero eso no se ha metido esa fracción en los métodos diagnósticos. Ustedes yo di por sentado que saben que el método de Drey determina fracciones inorgánicas lábiles o sea no las orgánicas. Entonces en los suelos con alto contenido de materia orgánica o con no tan alto pero con buen manejo directa y enriquecimiento de fracciones lábiles de fósforo orgánicas eso puede meter ruido pero todavía no está puesto en ningún modelo de diagnóstico. No sé si más o menos ¿Otra pregunta? Respecto de la estratificación del fósforo por ejemplo nosotros cuando utilizamos una sembradora la ponemos a los 2-3 centímetros ahí mostraste las curvas como son de determinados suelos y demás ¿Tiene sentido una fertilización profunda con altos rendimientos o no? ¿Y qué pasa principalmente en esos primeros centímetros? ¿Sobre los cultivos ejerce alguna inconveniencia al tener una alta cantidad de fósforo? Hola Ahí sí ya no camino más En realidad primero dependería el nivel de fósforo que tengan en los suelos en el caso yo Eduardo lo conozco digamos en el caso de los campos en particular que manejas vos no tienen niveles de fósforo bajo por lo tanto no le daría tanta importancia la aplicación profunda de fósforo la importancia del fósforo arriba digamos que tenga alto contenido de fósforo arriba por ejemplo cuando uno volé y demás lo bueno y lo malo que tiene lo bueno es que si se incorpora ese fósforo siempre esa zona de arriba es la que más tengo en proceso de humedecimiento y secado o sea y donde más desarrollo radicular tengo generalmente entonces si bien por ahí tengo un año con baja disponibilidad hídrica en general en el perfil del suelo pero ese es por más que llevan 10, 15 minutos se va a humedecer esa zona y esa zona ese fósforo que está ahí va a ser más eficientemente utilizado siempre y cuando se incorpore si yo volé y dejé el fósforo arriba y no me llue y no se incorporó no me sirve nada pero en realidad este fósforo ahí lo que me permite que en algunos años no tan buenos pero que tenga lluvias de 20, 30 milímetros haga que lo use con eficiencia porque en realidad se va a humedecer y se cae esa zona el otro perfil va a estar seco si va a meter fósforo abajo pero relacionado pero relacionado con la aplicación profunda en realidad siempre sería recomendable no profunda sino aplicar algo de fósforo junto en la línea digamos por más que tenga alto nivel de fósforo el suelo siempre el efecto arrancador está siempre el efecto por más que tengan 20, 25 ppm de fósforo de brei en el suelo siempre van a ver ese efecto arrancador que uno después dice bueno pero en rendimiento no ve mucha diferencia pero hace que el cultivo se instale mejor hace que tenga una mejor cobertura inicial y en general es recomendable siempre aplicar por menos una dosis de arrancador enriquecer fósforo de profundidad y una vez que empobreciste el nivel de fósforo abajo no tiene mucho sentido digamos si te lo regalarían si pero si no no si si una consulta respecto al pH y el fósforo que ahí mostraba que con altos niveles de fósforo brei y pH alto había una retención del fósforo ¿cuáles son esos niveles y qué pasa ahí con la forma de fósforo por ejemplo un fosfato monomónico versus un polifosfato algo de eso si hay diferencia en ese aprovechamiento en esos casos si si entendí la pregunta dos cosas por un lado los vertisoles que yo mostré ahí digamos el problema no es tanto el pH sino el carbonato de calcio presente el carbonato de calcio lo que hace es fijar fósforo entonces en esos suelos tenés problemas de retención de fósforo por la presencia de carbonato de calcio ¿está? respecto a fuentes de fósforo que era lo otro en general los que trabajan en investigación a nivel mundial alguno habrá escuchado nombrar a McLaughlin él dice que en suelos que no hay presencia de carbonato de calcio o sea en general los suelos molizores de la región pampeana no tienen ese problema no hay diferencia entre fuentes están todas iguales y hay trabajo muy detallado que quiere entrar de esta persona que trabajo muy detallado hasta midiendo centímetro a centímetro la difusión de fósforo y ve que no hay efectos de fuente de ningún tipo siempre la eficiencia la misma a lo sumo de un 25% todo lo demás como dijo él alguna vez en una conferencia son polvos mágicos que no tienen ningún fundamento científico para probarlo si tenés problemas de carbonato de calcio como por ejemplo algunos suelos de Australia con alto contenido de carbonato de calcio en esos suelos funcionan un poco mejor los líquidos por un tema de que no necesitan hidratarse para disolverse entonces difunden un poco más los demás como un diamónico como un amónico necesitan hidratarse el gránulo lo que hacen es que precipiten rápido con el carbonato de calcio que tengo en el suelo ¿está? una última pregunta sí buen día el tema de los dos últimos ejemplos que diste para el fósforo y el azufre la recomendación entonces para tener una mejor interpretación es hacer un muestreo más profundo en suelo de textura gruesa sí yo en suelo de textura gruesa en realidad cuando ustedes desconocen el perfil de fósforo yo realizaría por lo menos en algún lote un muestreo de profundidad para saber cómo es el perfil ustedes dicen bueno se paran si arriba tengo 9 7 6 5 ustedes van indirectamente no sé cuánto pero saben que está aprovechando fósforo abajo por eso muchas veces el análisis desde arriba por más que le dé bajo ustedes no tienen respuesta le va a ayudar a interpretar eso y para el caso de azufre lo mismo si yo sospecho que tengo suelos con napa suelos con tosca o algún aporte de sulfato o hago cultivos bajo riego yo haría de vuelta también un análisis de algún lote no en todos no gasten plata yo trabajo en un laboratorio de servicio pero yo siempre digo no gasten plata en cosas que no sirven hagan algún lote en particular un análisis en profundidad de sulfato y cuando ustedes dicen no tengo sulfato bajo listo olvídense pero si ustedes dicen tengo mis lotes el 50% de mis lotes con napa y esa napa tiene sulfato olvídense de la azufre siempre y cuando la napa no esté a 5 metros pero entienden ese es el razonamiento hacer en algunos lotes algún perfil para entender un poco y tratar de mejorar la interpretación que hacen de los análisis que reciben esa es la idea bueno estamos en tiempo nos quedan 2 minutos no sé si alguien tiene alguna pregunta corta final no bueno entonces agradecemos a Nahuel Reusi por su tiempo y su información y seguimos adelante con este congreso que lo disfruten gracias aplausos 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 aplausos